Ante la disminución de casos activos de COVID-19 y que las muertes por este virus hayan parado en las últimas semanas, algunos ciudadanos han bajado la guardia con relación a las medidas de seguridad que se deben tener. A pesar de que las cifras sean bajas, eso no quiere decir que el virus se haya ido. Los números bajos se deben en mayor medida a las medidas restrictivas que hubo en el mes de diciembre y enero. Efectivamente, en los últimos días de este inicio de año, obedeciendo a la disminución de los casos que tenemos frente al COVID-19, tenemos un relajamiento. Hay un relajamiento y no solamente en los sectores o en este sector tan importante como lo es los gremios de las cantinas, de los bares, de los restaurantes y bares, sino también en la población en general. Vemos que hay un relajamiento en el uso del tapabocas. Las personas ya no se quieren poner el tapabocas o si lo portan, lo portan mal puesto. Lo tienen bajo su mentón, tapabocas no cubriendo su boca y su nariz, sino solamente cubriendo parte de su boca o ni siquiera cubriendo ni la nariz ni la boca. Y este es un tema que nos debe a nosotros de importar muchísimo porque todavía el virus no se ha ido. No quiere decir que porque ya en Colombia se esté iniciando la implementación del plan de vacunación, no quiere decir que con esas primeras vacunas o personas que se están vacunando, pues que ya el virus se vaya a ir. Con la llegada de las primeras vacunas a Colombia, se siembra una esperanza sobre el fin de la pandemia, pero hay que tener cuidado ya que arribaron 50.000 dosis y en Colombia hay 50 millones de habitantes aproximadamente. Pero los que no estamos vacunados seguimos con el mismo riesgo. Hay entonces un relajamiento en el término de la población en general, pero tenemos que acompañarnos también con la parte gubernamental en este tema, con la parte de las fuerzas militares, la policía, el ejército, es decir, con el ente territorial a través de la Secretaría de Gobierno. Es decir, nosotros tenemos y estamos de acuerdo y no nos podemos oponer al desarrollo económico de nuestro municipio, pero también en aras de dar la seguridad en términos de salubridad a los pobladores o a los ciudadanos, también tenemos que hacer cumplir todas estas medidas toda vez que el virus no se ha ido. Frente al plan de vacunación, si bien ya inició en Colombia, pues no sabemos todavía cuándo va a llegar a nuestro territorio y cuando llegue a nuestro territorio, pues va a ser así desescalonado, primero al personal de salud, primero a las personas adultas mayores desde 80 años, paulatinamente se va a ir dando y de aquí a diciembre muchos de nosotros tal vez ni estaremos vacunados. Por eso entonces es la exhortación a que continuemos con las medidas de protección y nos cuidemos. Por ahora, como lo manifiestan todas las autoridades de salud, la única solución es cuidarse, ya que para que la mayoría de personas estén vacunadas faltan varios meses.